Bienvenidos un día más a Habitáculo 7 hoy os traemos hoy os traemos un funquete de Atacaros Titanes de Shingeki no Kijin nuestra serie favorita de todos los tiempos y lo hemos comprado aquí en el Freaky Bunker muy bien Freaky Bunker que siempre es una tienda de calidad que nunca nos ha fallado y encima te dan puntitos y es una maravilla y tiene unos precios y precios más baratos que nadie por lo menos en Funko y en otras cosas sí 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 pues nada se trata nada más y nada menos que de Sasa Browse uniforme cuarta temporada súper bonita súper bonita está con el rifle porque ya maneja muy bien el arco y el rifle como buena cazadora y es el uniforme de de el cuerpo de exploración muy bien y de aquí tienes todos menos el titán martillo y así se acaba antes bueno pues vamos a abrirla a ver porque tú tienes muchas ganas de abrir la sasita sí es que es mi niña bonita sí la pobre mi niña preciosa ala ala no tienes de la pestaña pero bueno cómo te gusta abrir funcos eh oye qué chula está qué guapa chiquitina bueno la pesa la cabeza trae peana dime que sí menos mal menos mal vale trae peana menos mal porque joder ya he visto que se ha ido al cabezón para los lados ahí ahí bueno pues trae nuestra peanita ahí ahí está y está cargando el arma el rifle con el equipo de maniobras ahí que podéis ver tridimensionales es una pasada está el traje súper bonita la coleta la mirada y no viene el logo porque lo está tapando con la cincha de del rifle si te está gustando el vídeo dale like y si quieres ver más vídeos como éste suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna de las novedades donde pondrá las balas me imagino pero bueno no pasa está muy chula es súper bonita sasa braus del trío de con y yang los tres amigos muy guapo a ver esos funcos a ver esos funcos a ver si salen ya te digo joder que si tenemos casi todos si ellos siguen sacando cosillas a pesar de que las me sacan a jelena y no me sacan a yang ya te digo la serie ya ha terminado o sea ahora habrá peligro de que se olvide la gente mucho de ellos pero alguna figura de vez en cuando algún funquete seguro que sale y decías que ahora había algo de los nendros no si va a haber un hobby de buce smile espero que presenten algo pues yo espero que presenten la de promise never a ray ojalá porque es que es el único que falta joder que tenemos dos de tres si si así te hacen caso bueno pues aquí tenemos a sasa braus que está guapísima pero guapísimos es un funco espectacular la verdad que todos los funcos estos de ataque los titanes va sacando y dices carlos comparas a las figuras otras y de ver si o nendos pero luego de saber si es que no lo hacen muchísimo que sueñito genera ahora porque está muy guapo o sea está muy muy guapo me encanta te va a quedar de lujo en tu balda y de precio pues no sé 14 15 por ahí del friki menos de 15 menos de 15 si 14 y algo bueno un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego